El Barça va a por este fichaje, ojo a esta noticia sobre el futuro de Kylian Mbappé. La Real Sociedad elimina al Atlético de Madrid en Copa del Rey y el Clásico de la Supercopa de España Femenina se lo lleva el Barça. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos familia Post United y bienvenidos a un nuevo Post News. Arrancamos el Post News de hoy con la Copa del Rey y el encuentro que disputaban Real Sociedad y Atlético de Madrid. Arrancó la Real adelantándose en el marcador con un tanto de cabeza de Janusak. 1-0 acababa la primera parte. En la segunda parte Sorlón marcó el segundo para el cuadro de Imanol Alguacil que estará en la próxima ronda de Copa del Rey. Partidazo de la Real Sociedad en Anoeta, el Atleti, fuera de la Copa del Rey. Y ahora vamos con las noticias del FC Barcelona. Un FC Barcelona donde sigue caliente el asunto. Ousmane Dembélé ha hablado Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona. Lo hizo en la previa del partido de Copa que tienen los Azulgrana frente al FC Barcelona. Y habló precisamente de Ousmane Dembélé. Lo que dijo sobre su futbolista fue lo siguiente. Con Dembélé no podemos esperar más. Hay que buscar una solución ya. O renueva o se le busca una salida. Las contundentes palabras de Xavi Hernández respecto al futuro de Dembélé. Respecto al partido de Copa del Rey que enfrentará al Barça frente al Atleti Club, dijo lo siguiente. Jugamos contra un rival complicado y que está haciendo las cosas muy bien. Los halagos de Xavi Hernández al Atleti. También protagonista en Can Barça, Dani Alves, que ha hablado en Cataluña Radio. Ha dicho, el Xavi entrenador es la versión 3.0 del Barça. Además, también afirmó, es de ser valientes venir y asumir el Barça en estos momentos. Un Dani Alves que reconoció que es doloroso ver dónde ha sido conducido el club. Pero hay que centrarse en la solución. Prefiere el jugador brasileño centrarse en la solución en el Barça que no en el problema. Y hablando de Dani Alves, en el quiz del Post News os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último dorsal que llevó Dani Alves con el FC Barcelona antes de llevar el 8? Si sabéis la respuesta, escribidla en comentarios y al final del vídeo os daremos la solución. Y en cuanto a fichajes, además de la posible salida de Ousmane Dembélé, podría haber una entrada. Es la de Andreas Christensen. Según informan desde el diario Sport, las conversaciones están avanzadas. Su perfil, además, encaja y solo faltaría activar el acuerdo final. Según informa Sport, estaría todo cerrado a falta de la decisión final que tome el FC Barcelona en los próximos días. Y ojo a la información que desvela Mundo Deportivo, la posible salida de Mingueza del FC Barcelona. Hay un equipo interesado que es el Valencia Club de Fútbol que ha solicitado la llegada del futbolista hasta final de temporada sin opción de compra. Podría ser el futuro equipo de Mingueza, ya que en el FC Barcelona, Concha Bernández ha perdido protagonismo. Volamos ahora hacia Madrid, cogemos vuelo, nos vamos al Santiago Bernabéu para hablar del conjunto blanco. Los blancos ya conocen la convocatoria para el partido de Copa del Rey frente al Elche. Una convocatoria en la que no están ni Thibaut Courtois, ni Karim Benzema, ya la que vuelve Gareth Bale. El propio Ancelotti lo comentaba en rueda de prensa, afirmaba el técnico. Bale entrará en la convocatoria y Courtois está indispuesto. Creo que el domingo ya estará. Despeja también dudas respecto al futuro de Courtois para el fin de semana. Sobre el partido de Copa del Rey frente al Elche, Carlo Ancelotti afirmó. Voy a meter el mejor equipo posible. Mañana el objetivo es ganar, claro, Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Y en mercado de fichajes, el Real Madrid tiene noticias interesantes. Josep Pedrerol afirmó en el chiringuito que Mbappé jugará en el Real Madrid el próximo año. Era la exclusiva que lanzaba Pedrerol en el chiringuito. Nos vamos ahora hacia la Liga Santander porque ha habido partidos. Tenemos que hablar de ellos. Ha vencido el Celta de Vigo en Aebalaídos. Ganó por 2-0 el cuadro local gracias a los goles de Hugo Mayo y de Santi Mina. 2-0 del Celta frente a Osasuna. Y en el momento que se sube este Post News está en juego el Valencia-Sevilla que podéis seguir en las redes sociales de Post United. En fútbol femenino se disputó la semifinal de la Supercopa de España femenina donde venció el FC Barcelona frente al Real Madrid en el Clásico. Lo hizo in extremis con un gol de Alexia Putellas en el minuto 91 por 1-0 por la mínima. Ganó el Barça al Real Madrid femenino. Y cuidado con esta información de Gerard Romero. El periodista la dio en Gijantes su canal de Twitch acerca de Luis Suárez. El uruguayo podría tener un destino para la próxima temporada que es el Aston Villa. Gerard, el entrenador del Aston Villa, ha contactado con el jugador. El uruguayo ya ha rechazado ofertas de Brasil y de Arabia. Y el destino posible para Luis Suárez podría ser el Aston Villa. Vámonos ahora a la Liga. Noticias positivas para el Real Betis que ha anunciado la renovación de Rodri Sánchez hasta 2026. Se une este a la ampliación de contrato de Sergio Canales, Manuel Pellegrini, Borja Iglesias y Nabil Fekir. Por lo tanto, están de enhorabuena en el Betis. También en la Liga, en este caso en el Cádiz, se ha anunciado la rescisión de contrato de Marcos Mauro que ha estado ligado a la entidad cinco temporadas como futbolista. Es una rescisión de mutuo acuerdo para el contrato del defensor. También tenemos una grandísima noticia en fútbol femenino porque Virginia Torreci ya ha entrado en una convocatoria del Atlético de Madrid dos años después. Recordamos que sufrió un tumor cerebral en 2020 y ha entrado en la convocatoria para la semifinal de la Supercopa de España. Así que desde aquí, desde Post United, nos alegramos muchísimo por Virginia. Cogemos un vuelo, nos vamos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque allí ha habido jornada. ¿Y qué jornada? Porque el Tottenham ha remontado sobre la bocina al Leicester. Venció por 2-3 el conjunto visitante con goles. De Berwyn en el 96 y en el 97 para remontar un 2-1 en contra. Y el Manchester United venció con contundencia al Brentford por 1-3. También en Premier League, información importante porque según apuntan en The Sun, los agentes de Cristiano Ronaldo habrían informado al Manchester United que si el equipo no se clasifica a la Champions League, el jugador luso tendría posibilidades de irse. Y ahora otro viaje más hacia la Liga en que nos vamos para hablar de un nuevo fichaje, en este caso en el Lille. El fichaje es Ben Arfa que llega hasta final de temporada. Recordemos que lleva sin jugar desde el 2 de mayo de 2021. A pesar de ello, el Lille ha confiado plenamente en el futbolista. Que lo que digo, firma hasta final de temporada. Además, ojito porque en Francia tenemos también información del Paris Saint-Germain. Malas noticias para el cuadro francés porque se ha lesionado Kylian Evapé. El jugador se ha lesionado en los aductores y el PSG no ha dado a conocer el tiempo que está la de baja. En fútbol de selecciones también tenemos información importante porque Leo Messi no está convocado con Argentina para disputar los encuentros del 27 de enero frente a Chile y el 1 de febrero frente a Colombia. Leo Messi no estará con la albiceleste después de que el Paris Saint-Germain llegase a un acuerdo con su selección para que el futbolista descansase y pueda así acabar de recuperarse tras haber pasado el COVID-19. Una selección que es importante decirlo como Argentina que ya está clasificada para el Mundial de Qatar. En Copa de África venció Egipto 1-0 a Sudán y Nigeria ganó por 0-2 a Guinea-Bissau. Lo que convierte a Nigeria en primera de grupo y a Egipto en segundo. Ambas selecciones en octavos. Y la respuesta del quit del post-news es que el último dorsal que llevó Dani Alves antes del 8 que está luciendo actualmente fue el número 6 con el FC Barcelona. ¿Te acordabas? Y hasta aquí el post-news de hoy familia. Si os ha gustado ya sabéis dejad un buen like, suscribíos, activad las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que subimos cada día y nos vemos en el próximo post-news. ¡Hasta luego guajes!